¡Vamos al grito de guerra, el paseo a fiesta y el ruido! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Siña patria, tus cielos te oliva, de la paz del arcángel divino! ¡Que en el cielo tu eterno destino, por el lego de Dios escribió! ¡Más Dios sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo! ¡Que en su patria querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo te dio! ¡Un soldado en cada hijo te dio! ¡Venificamos al grito de guerra, el paseo a fiesta y el ruido! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón!